¡Mira qué rica, Dios! ¡Kame, Kame! Tienes que cumplir con la figura de Widowmaker, ¿eh? Sí, pues aquí estoy con Widow. No captó la Kame, obvio. Ah, que yo tenga la figura de Widowmaker. No, hombre. Qué hueva. Es que no puede ser. Con el dinero me lo pero. Nada, se Widowmaker es imposible, man. Su espalda tiene una curvatura anormal para el humano. Sí. ¿Cuál es el ulti de Genji, güey? Una espada. ¿Y qué hace o qué, verga? A ver, Kame, espera, quiero ver tu culo. A ver, espera, pausa, pausa. Pero no se lo muestres a nadie más. Hijo de su puta madre. Pero qué culazo tiene mi chava, ¿eh? Güey, esa madre me fumo sus pedos y me como su caca, güey, al chile. Güey, ¿qué habla? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pongo el ticket aquí? Y. El objetivo se desbloqueará en tres. Ah, sí. ¿Qué se desbloqueará en dos tiempos? h